Ya van llegando los Migueles, estamos aquí en el Valle del Colega, porque aquí todo el mundo es colega, ¿no? Todo el mundo, bien, bien, muy bien, encantado, encantado. Bueno, esto es el día grande, el día de San Miguel, que se ha celebrado siempre por todos los hartos, porque además es el verano del Membrillo, ¿no? Bueno, esto sí, el verano del Membrillo, exactamente. Pero ha madurado, ha madurado ahora, ¿no? No, esto lo llevamos como tradición ya hace 30 años. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo fueron esos colores? Pues empezamos con cuatro personas, yo como aficionado a la música, dos timbalillos que llevábamos, después compré una batería porque no tenía, ellos cantaban y yo tocaba, y después pues se incorporó ya más gente, otro Sabea nuestro, que está todavía en la orquesta, que hoy es profesor de música, así que con eso te lo digo todo. Entonces, pues, se ha ido agrandando un poquito la orquesta, la orquesta, y ahora es una orquesta. Ahora somos cinco músicos. Una cantante que vendrá, el teclado, saso, batería. También se le da muy bien cantar, que lo he escuchado yo, y se le da genial. Yo canto como una rana, como un zapo trabado. ¿Qué va, qué va? ¿No se quita el mérito o qué va? No, no, qué va, qué va. Le cantamos orejas, una oreja más mala. ¿Cuántos migueos vais a reunir hoy? ¿Cuántos soy hoy? Ah, no sé, alrededor de 15 o algo. ¿Se han ido creciendo estas reuniones? ¿Se han ido ampliando? No, éramos antes, 30. ¿A mí llegamos a ser 30? 25, 30. Lo que pasa es que después, pues, hombre, por los trabajos, por las cosas, pues no. Pero vamos, que ese día, pues, seguimos nosotros. Los buenos, los que nos gusta esto. Auténtico. Nos quitamos un poquillo de los problemas, es lo que pasa, ¿no? ¿Entiendes? Sí, eso está muy bien, ¿no? Nos relajamos un poquito, nos relajamos un poquito. Ven aquí, que lleva, bueno, que lleva ensayando la canción, que hemos estado escuchando el ensayo, que está genial, ¿eh? Está genial. Y sobre todo el estribillo me ha gustado mucho, Miguel. Felicidades. Gracias a vosotros por estar aquí. Mira, siempre os acordáis de este día por San Miguel. Llevamos ya 35 años, ¿eh? En el año 81 empezamos en el Vaga y Rato, contando siste. Y mira por dónde se consigue una pequeña tradición de los migueletes. Sobre todo gracias al patriarca, porque si no fuera por Miguel Morito, los michelos, voy al estar, no seríamos nadie. Pero nos gusta, nos gusta celebrar un día al año la fiesta de los migueles. Que ya no somos solamente migueles. Hay Francisco Migueles, Eduardo Migueles. Porque como patriarca bautista hago algunos botecillos, ¿no? Que tú, por ejemplo, te quieres poner Isabel Miguel, ¿no? No, pero Isabel, que Micaela queda muy feo, ¿no? No, no, no. Tienen que ser masculinos porque es que Micaela es que queda muy feo. Es que muere, no, 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 muere, no, muere, no, muere, no. Ahora, ahora, Michelle, podríamos hacer una entradilla, a veces una entradita, una entradita. Vamos a hacer una, vamos a cantar la canción de los migueletes, pero venga, van a pasar todos, nos vamos a poner detrás tuya en la batería. Aquí en vivo y directo, una exclusiva. Tenemos aquí a los migueletes cantando la canción dedicada a todos los migueletes. Doy, doy, plato, ¿eh? Doy, plato, ¿eh? Vamos a ver, venga. Pa, o, pa. No, 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 no. Es la primera vez que nos reunimos. Venga, venga, vamos. La primera vez que nos reunimos. Viva la gente del pueblo, viva la gente solera, viva la gente que diga, salga el sol por donde quiera. Viva la gente, salga el sol por donde quiera. Viva la gente, salga el sol por donde quiera. Miguel, ojalá se borrachara, Miguel, a todas horas del día. Miguel, ay Miguel, listo, Miguel, ay Miguel, listo, Miguel, ay Miguel, listo, Miguel. Tachimodo, 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 Tachimodo. Bebé, 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 es un gran placer, que nada para bañarte, y para la rata que nada quiere, cada vez que te borrachara, Miguel. Abre gente porcaria, Miguel, hay Miguel, con la rata que borrachara, Miguel, a todas horas del día. Miguel, ay Miguel, listo, Miguel, ay Miguel, listo, Miguel, ay Miguel, listo, Miguel, ay Miguel, listo, Miguel.